¿Alguna vez te has preguntado por qué Popeye siempre tiene un ojo cerrado? Bien, pues existen múltiples teorías sobre el porqué y hoy vengo a contarte alguna de ellas. La primera dice que Brutus, tras una épica batalla, dejó a Popeye con ese recuerdo. No lo creo, la verdad, Brutus siempre ha sido un poco patado. Otros cree que fue en un accidente en alta mar. Después de todo, el océano no es ningún juego y Popeye lo sabe mejor que nadie. ¿O será que nuestro marinero favorito está tratando simplemente de cautivar a Olivia con ese guiño perpetuo? Yo lo que en realidad creo es que el creador de Popeye simplemente quería darle un toque distintivo a su personaje. Y vaya que lo logró. Pero como con todos los grandes misterios, la verdadera razón se encuentra oculta en las profundidades. ¿Cuál es tu teoría favorita? ¿O tienes alguna propia? Déjala en los comentarios. Ah, y no olvides comer espinacas. Por cierto, ¿sabías que Popeye en realidad es Popeye? ¿Ojo saltón? Sígueme para más vídeos así. Hasta la vista.